Entonces, cuando vemos que desde el 2001 estaba, fue la última, fue doña Reina, tenemos muchísimo tiempo sin ver eso, un directorio, cuando nos llega don Luis Fernando, con puras mujeres ahí sentadas. Es decir, yo creo que sí, sí significa, sí, sí tiene un impacto, aunque sea al principio simbólico. Ahora le da la impresión de que efectivamente esto que ocurre aquí no es al margen de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es decir, yo creo que hay una fuerza social que tiene la dimensión de la perspectiva de la mujer con una idea de género, de su empoderamiento como persona ciudadana con derechos y potencialidades para ejercer el poder. Y por otro lado, el tema también de la juventud. Una juventud que no ha sido creada dentro de lo peor del patriarcado, sino más bien que ha logrado, de alguna manera, refrescarse con ideas liberadoras de estas formas atávicas de ejercicio de iluminación masculina sobre la mujer. Lo que estamos viendo no es que se ha cambiado el universo, pero son pasos gigantes. Y ciertamente uno podría dudar si esto va a tener una materialización en la gestión política con una visión de género. ¿Diferente? Bueno, tal vez sí, tal vez no. La impresión que tengo es que la presidenta tiene una clara visión de su condición y de la importancia de apropiarse de este puesto para contribuir no sólo a la necesidad que el país tiene de encontrarnos en un nuevo diálogo, sino también a fortalecer la condición de los derechos de las personas y de las mujeres. Algo que yo quisiera agregar, que me parece muy importante, que si bien lo que mencionábamos de la importancia simbólica que tiene esto, y también en la praxis política podemos verla, pero también es importante señalar que, si bien es cierto, hemos logrado dar pasos importantes, mencionamos ahora en la mañana el tema de cuotas, de mecanismos de alternancia, etc. Todavía falta mucho por caminar en el tema de igualdad real de la mujer, en términos no sólo sociales, en términos de ingreso, en términos de salarios, en términos de toma de decisiones como tal, pero también en términos de la posibilidad de participar en política en otros ámbitos más allá o fuera de los institucionales. Creo yo que muchas veces en un proyecto de investigación que tuvimos hace un poco más de dos años, uno de los principales hallazgos que teníamos es que las mujeres nos dicen, las decisiones de los partidos políticos se toman en una mesa de tragos, cuando los hombres están ahí tomando decisiones y nosotras no podemos llegar a hacer esos espacios, no podemos llegar ahí, por dos aspectos, o tienen que realizar labores de cuido de sus hijos o incluso de padres, etc. Y también porque en muchos aspectos sociales es mal visto que una mujer esté en una mesa de tragos como un hombre. Entonces, ya estos, la elección de Carolina, este directorio que es dominado por mujeres, son buenas señales, pero no tenemos que perder la perspectiva de que aún falta mucho por trabajar en lo que es participación política de las mujeres. Además, Jesús, durante el proceso electoral vimos que, en todo caso, los argumentos a favor de un determinado tipo de familia calaron bastante entre las mujeres, mujeres muy conservadoras en ese sentido. Sí, y es importante también que, según he estado haciendo un recorrido rápido por algunas de las noticias que están publicando los diferentes medios, ya hay protestas, ¿verdad? Es decir, que haber votado por ellas solamente por razón de género, que es un error, que no se está garantizando que sean las mejores personas las que llegaron a la Asamblea, que es la histórica discusión en relación con las cuotas. Pero yo creo que aquí sí, aquí sí yo podría decir que las personas que dicen eso están cometiendo un grave error histórico, porque todas las mujeres que están ahí, en particular la que ganó la presidencia de la Asamblea, es una persona que ha crecido políticamente por sus capacidades, que fue reconocida como diputada sin ninguna pata y sin ningún apoyo masculino, que es una persona que tiene una gran claridad, como decía José Carlos, yo estoy de acuerdo, sobre la importancia de tener una mujer allí, que es una mujer joven, que sabe de las dificultades que han enfrentado las mujeres históricamente, y además es una persona con una trayectoria ya importante a pesar de su juventud en la Asamblea Legislativa y en otros puestos. Así es que el argumento de que es una elección únicamente por razones de género, lo que me hace a mí ver es que todavía tenemos un sustrato tremendamente machista en esta sociedad. Efectivamente, también muchos de los diputados, ¿verdad?, se han afiliado a la defensa de los derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, del diputado por San José y el Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, ¿verdad?, con la defensa de Finlandia, de la diversidad. Y también, ¿verdad?, en redes sociales empiezan, ¿verdad?, a ver mensajes desacreditando precisamente un diputado que lo que hace es luchar, no tan solo por su dominio territorial, sino precisamente por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a la equidad, a la diferencia, a la diversidad. ¿Sí? ¿Quiere decirle entonces que no vamos a tener problemas? Quería darles dos datitos históricos. La primera mujer en ser electa vicepresidenta de la Asamblea Legislativa fue doña Estela Quesada, que además fue primera en muchísimas otras cosas, es en el 53. En su primer periodo, el 53, fue la primera vez que se eligieron mujeres en la Asamblea Legislativa. Exactamente, ella fue la primera vicepresidenta. La segunda fue doña Leticia Hacha con Ginesta en el año 70. Vean, ¿verdad?, la diferencia, la distancia que siempre hay en ese tipo de elecciones a nivel interno y en eso coincido plenamente con José Carlos. Es simplemente algo que sucede en la sociedad y que muy tardíamente lo vemos reflejado en ese salón tan adusto, tan masculino, porque así es, como es el salón que tenemos aquí al lado de expresidentes también, es un ambiente completamente masculino, 26 mujeres, claro que van a hacer la diferencia, independientemente de su línea ideológica, de su posición en cualquier tema, van a hacer la diferencia. Y eso es lo que mucha gente está, pues, ilusionada o por lo menos, menos aburrida esta mañana, viendo estos nombramientos, por lo menos, menos aburrida. Ani, tú que has repasado un poco esta historia, ¿verdad?, y te remontas a las primeras personas, las primeras mujeres, ¿verdad?, que estuvieron en la Asamblea Legislativa, ¿cómo fueron tratadas por sus compañeros? Bueno, el testimonio que dan las pioneras, digamos, es, y digo pioneras, y sin embargo, hay un relato incluido de doña Patricia Mora, que es el reciente, diciendo, cuando los compañeros, les habla una mujer y no la miran a los ojos, es decir, les está hablando una compañera diputada y no la miran a los ojos, a menos que se les esté diciendo algo fuerte, y entonces es una mirada de segundo nivel, de... Ok, si es el ambiente, si estamos hablando de ese ambiente en 2014, 2018, podemos pensar que probablemente allá adentro y en las diferentes oficinas de fracción, la cosa no va a cambiar mucho, y que esos comentarios que hoy se leen en redes sociales es lo que puedan tener en mente algunos de los compañeros de ellas que están sentados en el plenario. Entonces va a haber una tensión, pero si ellas asumen y entienden que son 26, tres más y pasan cualquier proyecto de ley, es decir, sí hay diferencia. Me decía incluso una de ellas que había cierto temor por el tema de que no se juntaran mucho entre ellas, es decir, que recordaran que había fracciones, que eran primero de partido y después esa cosa de que la mujer... Bueno, que es el miedo. Efectivamente, hablábamos del binomio jóvenes-mujeres, ¿verdad?, que predomina no tan solo en la Asamblea Legislativa, sino también en el gobierno, ¿verdad? Hablemos de los jóvenes. Jóvenes, falta de experiencia, experiencia contra personas que han estado mucho tiempo aquí. Recuerden que solo seis diputados repiten, ¿verdad?, en la composición de la hora ya en la Asamblea Legislativa. El currículo que tienen los diputados, repetir, puede ser una mala señal, ¿verdad?, y yo veo que estos son jóvenes, personas jóvenes, pero son personas jóvenes muy calificadas, no son novicios ni novicias en el arte de la política. La compañera presidenta es una persona que ha estado trabajando aquí en la Asamblea, ha sido asesora y además tiene una formación que le permite, digamos, integrar ideas diferentes porque ha sido su trabajo, la conciliación, la resolución de conflictos. O sea, esos perfiles, yo diría que demuestran que efectivamente es una juventud integrada socialmente a procesos de trabajo. No son gente que no tiene experiencia, posiblemente tengan más experiencia que una persona que tenga el doble de edad y que no tengan la formación ni ha estado metido aquí, donde a veces asustan. Realmente yo creo que estamos en un momento en el cual la juventud tiene presencia aquí por derecho propio. Los datos que la Universidad de Costa Rica ha generado demuestran que la elección de don Carlos Alvarado tiene que ver con un porcentaje de personas de entre 18 y 35 años que le dio un apoyo absoluto. También de 55 adelante, pero también hemos visto la coalición por Costa Rica, digamos, integrado predominantemente por gente joven. Es decir, no solo los jóvenes están aquí por su propio valor, por sus propias capacidades, sino también porque afuera de acá hay un montón de jóvenes que tienen la esperanza y la expectativa y la exigencia de que desempeñen su rol. Por lo menos eso es lo que uno percibe. Habrá que ver cómo se puede realizar esto. Porque además de las tensiones propias de esta relación, jóvenes, gente con experiencia, están en que el país realmente está en una situación muy complicada. Y que la situación complicada hay que sacarla sin que perdamos principios alimentares de la convivencia, que ha sido estructurante de nuestra sociedad como una totalidad. Es decir, ciertamente tenemos que resolver los problemas de los ingresos del Estado, pero hagámoslo como hemos resuelto otras cosas. Veamos entonces, ¿verdad? A lo largo de esta mañana han pasado por esta mesa diputados y diputadas y algunos de ellos nos han explicado cuáles eran sus temas. Gracias. ¿Qué es lo que nos han dicho ellos y ellas? Algunas propuestas que ya están circulando desde el movimiento ambientalista, ¿verdad? Que hay que seguir planteando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pesca de arrastre, que de nuevo aquí entramos en contradicción con sectores, trabajadores, pescadores, ¿verdad? Que están viendo su sustento afectado. Y yo creo que es importante el balance que algunos de ellos nos plantean sobre cómo llegar a esos equilibrios entre las necesidades que hay para las siguientes generaciones, para el ambiente y las apremiantes necesidades que hay actualmente en términos del trabajo. En Guanacaste hablábamos del problema del agua. Del agua decían que el problema no es el agua, precisamente. Sí, la falta de agua en Guanacaste y de infraestructura como tal es un problema serio que hay en Guanacaste que ya se ha intentado de diversas formas trabajar o empezar a generar infraestructura adecuada, nuevas fuentes de agua, nuevos pozos, etc. Sí se ha tenido poca, se puede decir poca visibilidad de lo que se ha trabajado durante esta administración y es algo que realmente en términos de asamblea legislativa uno podría pensar que es poco lo que se puede hacer en tema de agua. Es un tema más ejecutivo que legislativo, sin embargo, tengo entendido que se están trabajando en lo que es temas de empréstitos para lo que es el agua en Guanacaste y también hay otros temas que son complicados ahí, que vienen con esta tensión que estábamos hablando previamente o que mencionábamos el verdad, que es precisamente la tensión trabajo-desarrollo turístico versus el ambiente en Guanacaste, el desarrollo turístico importante que ha venido habitándose en los últimos años, contrasta con el desabastecimiento de agua potable para otras comunidades. Entonces ahí hay una tensión que se tiene que trabajar o que se tiene que empezar a pensar desde ya cómo se puede empezar a aliviar, por lo menos en el caso de Guanacaste. Y también en temas, una preocupación que es transversal en todos es, aunque sean del propio partido, de control político en el sentido de llevar o mantener el dedo sobre el renglón sobre los empréstitos para infraestructura que se aprobaron en esta administración y que sin embargo todavía no están siendo ejecutados. La Ruta San Ramón, bueno, que ahí está, que el BCR dijo que le faltan 37 meses para completar unos papeles y luego Cartago, la mejora de construcción de hospitales también. Y entonces los diputados nuevos de las zonas fuera de la GAM están alertas, han dicho que estarán muy alertas sobre el cumplimiento de eso, porque cada día que pasas estamos pagando intereses todos. Efectivamente, reforma fiscal, otro de los temas que ha salido recurrentemente a lo largo de toda la mañana. La reforma fiscal ahora van a tener que revisarla, pero tienen que hacer una revisión mucho más inclusiva que los partidos políticos. Hoy mismo en la homilía, el monseñor planteaba la necesidad de un nuevo tipo de inclusión de los que han sido excluidos en sus intereses de esta definición política y habla de una nueva mesa de negociación. Es decir, creo que la Asamblea tiene que entender que este es un ámbito que no agota el tema, que tiene que incluir los otros sectores de la sociedad para poder llegar a algún punto de convergencia y de acuerdo. Yo creo que efectivamente hay que resolver este tema y hay que resolverlo, resolverlo, pero sobre los hombros de todas y todos. No solo los que trabajan y son asalariados, sino también de los que tienen bancos, de los que tienen ingresos en el exterior. Es decir, tenemos que incluir a más para llegar a un acuerdo. De lo contrario, efectivamente lo que vamos a tener es lo que ocurrió el 25 pasado. Marchas muy fuertes, ¿verdad? Creciendo, en tanto la conciencia de lo que está ocurriendo puede incrementar la fuerza de estos sectores y de lo que se trata es de llegar a una mesa de negociación mucho más amplia que la que puede caber aquí en la Asamblea Legislativa. Efectivamente, ya tan solo el intento, ¿verdad?, de esa pequeña reforma fiscal ha levantado muchísimas, muchísimas críticas y sobre todo, ¿verdad?, las pancartas que veíamos esta mañana en la manifestación en San José así lo ponían de manifiesto. Por tanto, la reforma fiscal tiene que contemplar de alguna manera que todo el peso no puede ir ni siquiera encima del sector público. Sino que ahí hay, ¿verdad?, muchísimos más sectores involucrados y que de alguna manera también tienen que estrecharse el cinturón. Y en eso, Silvia, es importante señalar que esto que mencionaba José Carlos es muy importante. Si ya se pone uno a hacer cálculos reales de lo que significa el recorte del gasto en el déficit fiscal no va a disminuir el déficit fiscal haciendo solo recortes de pluses salariales o de salarios o incluso reducción del Estado como tal, no tiene un impacto real en lo que es déficit fiscal. Si se quiere tener un impacto relativamente mayor, que tampoco sería gran cosa, sería ya empezar a afectar servicios básicos o incluso servicios sociales importantes para el país. Entonces, ahí yo creo, y es algo que es importante, que eso que mencionaba José Carlos es muy importante, que es la necesidad de que esto sea prácticamente un nuevo pacto social, de cómo estamos entendiendo las relaciones sociedad-sector productivo-Estado. No podemos pensar que el peso o la responsabilidad del déficit fiscal recae solo en el sector público. Ya también hay que pensar la responsabilidad que tiene el sector empresarial, el sector productivo de este país y también el peso o la importancia que pueden tener otros actores sociales en la discusión fiscal. Si nos quedamos o pretendemos que todo se resuelva acá en la Asamblea Legislativa en el próximo año, que es el tiempo máximo que ha dado el presidente Luis Guillermo Solís, de que si no dice que si no se resuelve en esta legislatura, ya está, hay un problema fiscal serio, podríamos estar pensando que no van a ser suficientes, como ha dicho la ministra de Hacienda designada, no van a ser suficientes para poder evitar una crisis fiscal. Efectivamente. ¿Hay experiencias anteriores de pactos nacionales? ¿Sobre temas concretos? ¿Sobre la mesa o bajo la mesa? Sí, esa es una muy buena pregunta. Claro que ha habido y digamos que el gran primero, y aquí está don Gustavo, quizá el primero que por presión se hizo público... ...que incluía varios de los componentes de negociar, donde incluso cosas como la elección del directorio era fácil. Muy fácil, donde era, ahora me toca a mí, y el siguiente te toca a vos, y entonces ahora vos pones los asesores, y después los pongo yo, y entonces era fácil. Entonces, los pactos a los que está llegando acuerdo don Carlos Alvarado, son diferentes aquellos pactos. ¿Por qué? Porque llevan un proceso mucho más dificultoso de negociación, porque tienen que tomar en cuenta la naturaleza tan volátil de esa voluntad de mantenerse dentro de un pacto, y lo vemos, por ejemplo, en un proceso de campaña, donde en general la izquierda apoyó a don Carlos Alvarado, y ahora en la discusión de impuestos, vemos gente en la calle de izquierda diciendo, no un momentito, pero era apoyo electoral, ahora estamos hablando de impuestos. Entonces, ninguno de los dos pactos que se dice haber firmado, el de PITSA lo vimos, pero el otro no, no, es letra I sobre piedra, es volátil, mi impresión como periodista es que estos acuerdos son volátiles y dependerá del estado de ánimo de la relación en que estén en ese momento los partidos, igual aquí en la Asamblea Legislativa. Para mí el principal escollo que tendrán las fracciones es mantenerse como fracciones. Entonces, habrá cada vez más güeros, como decía don Pepe, en el sentido de más voluntad de ser, de mostrar esa voluntad independiente o esa capacidad de decir, no, un momentito, yo no soy rebaño. Y la palabra que es contextual... Yo quería decir algo, perdón, también sobre el pacto fiscal, o sobre la necesidad, la reforma fiscal. Yo creo que es absolutamente evidente, ya no hay quien en este país no diga que eso es una necesidad absoluta, completa y que si no, el país va a una situación muy complicada que evidentemente nos va a afectar a todos y todas. El problema yo creo que es que cuando la situación está tan extrema, la tendencia es en efecto a tocar lo que es fácil tocar, ¿verdad? La gente. Sí, tocar los salarios, tocar el empleo público, tocar los fondos de pensiones, es decir, la cosa que está ahí fácil. Pero no se toca lo que es realmente importante, ¿verdad? Que son los grandes capitales de este país y yo creo que también, desde esa perspectiva, el sector empresarial, sobre todo los empresarios más poderosos, siempre tratan, con todo perdón y respeto, descabullirse. O sea, y cuando se trata de las negociaciones, apuntan inmediatamente a la reducción del Estado, a la reducción de lo que ellos llaman el gasto público, pero pocas veces apuntan entonces a un compromiso responsable también de pagar impuestos en la medida en que ellos tienen grandes recursos para hacerlo. Yo creo que eso es muy importante decirlo. A mí realmente me enoja mucho, ¿verdad? Que sea únicamente la reforma fiscal fácil, lo que está ahí a mano y entonces eso es lo que voy a taxar. Bueno, solo para abonar a lo que está señalando Monserrat, que me parece que es importante a la luz del tema de la conformación de los pactos. Efectivamente, el pacto que se está dando, de hecho, obviamente buscando ser de derecho, una vez que se cristalice a través del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, es en lo que se pudo haber visto entre el texto original pactado en noviembre del año pasado y el texto que se está haciendo como texto sustitutivo ahora. Solo en el capítulo, en el artículo 11, donde antes los numerales ni siquiera consideraban, consideraban, digamos, un impuesto al tema del ejercicio, digamos, de la producción de la salud, ¿verdad? Pero se hacía en genérico, sin especificar. Aparece en el texto sustitutivo que se negocia hace cinco días, se aparece ahora un número al tres, un número al cuatro, donde no solamente se graba, digamos, a la persona profesional en el impuesto al IVA, no solamente se graba el ejercicio de la persona profesional en salud con un 4%, lo que se llama la tarifa reducida, sino que además se graban los medicamentos y todos aquellos insumos o maquinaria y demás que sirvan para la fabricación. Y además, que eso significa que le mete un factor multiplicador al tema de los impuestos, porque todo esto es trasladable a la población, ¿verdad? Y ya sabemos perfectamente quiénes son los que están mejor protegidos para acudir a la salud privada cuando tengan necesidad de hacerlo. Pero efectivamente esto va a crearle, digamos, una salida a la salud privada para quienes no podamos accederla y tener entonces una mayor presión en la caja costarricense del seguro social. Eso es número uno. Y número dos, también, dentro de esa tarifa reducida, lo cual me parece además una aberración lingüística, se está metiendo el tema de algunos artículos de la canasta básica, ¿verdad? Lejos de ver o de poner el ojo, ahí sí, por vía de acuerdo nacional, en donde entren los grupos importantes en el país, por ejemplo, a lo que ha señalado la Contraloría General de la República, en decir que hay empresas y no un porcentaje pequeño, que suman 20, 30% de las empresas que dicen estar deficitarias en su ejercicio económico o que no tienen ganancias. Entonces son empresas que efectivamente, vamos, ¿para qué existen, verdad? Y que son las que por el lado de la evasión deben empezar a revisarse y que se tienen los instrumentos para hacerlo. Es muchísimo más fácil eso que pretender, nuevamente, por el artículo 11. Es más, hay un transitorio que dice que no se puede poner en funcionamiento el cobro a estas tarifas reducidas hasta tanto Hacienda no tenga un mecanismo para la devolución de ese impuesto para los desiguales más bajos de la población. Los desiguales más bajos, perdón. O sea, es la población que menos bancarizada está, es la población que menos rastreable, de alguna manera, se vuelve, y por lo tanto, ¿a quién le vamos a devolver el dinero de lo pagado en impuestos? Me parece que eso tiene que ser... No, y lo que costaría una campaña de información para que esa gente... Claro, además... No se ha podido, ni siquiera con la idea de televisión digital, es decir, que la gente entiende el convertidor por una campaña eficaz, mucho menos explicarle a esa gente que vaya a que le devuelvan el dinero. Él se retira de la mesa a Montserrat Sagot, ¿verdad? Y damos la bienvenida a Felipe Albizar, que está ahí. Estábamos hablando precisamente de la reforma fiscal y de todos estos elementos, ¿verdad? Que no se reflejan en el texto sustitutivo que está en nuestro momento en la corriente legislativa. Y hay que tener en consideración que ahorita estamos en las mieles del pacto para la distribución del poder. Vendrán los días ácidos en donde efectivamente todas las señoras y señores diputados, los 57, tengan que ponerse de acuerdo precisamente en el estudio de este proyecto de ley, en donde ya no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Bueno, aquí sí, porque ahorita venimos, vía 208 bis, específicamente a ver cómo es que van a ser todas las mociones de reiteración, cómo van a empezar a manejar las mociones, incluso el texto sustitutivo que está ahora, con llamados tan fuertes como los que estaba señalando José Carlos, por ejemplo, de la parte de la iglesia, los sindicatos y demás, de que efectivamente ese proyecto de ley tal como está, no va, o no debería ir. Y bueno, serán las señoras diputadas y diputadas quienes dicen... Con la fragilidad de cualquier pacto. Sí, efectivamente, de lo que se puede acordar y que hay marcha atrás. Estamos hablando de servicios básicos que van a ser grabados, por ejemplo, el tema del transporte urbano le preocupa muchísimo a la población, el tema de los alquileres, ¿verdad?, de aquellas personas que no pueden tener una casa, que tienen que tener un alquiler y que, por tanto, se les va a encarecer en un tanto por ciento muy evidente. En todo caso, ¿verdad?, estaremos muy atentos a qué pasa en esta asamblea legislativa con este proyecto y sí las modificaciones que puede sufrir antes de que sea aprobado. Felipe Alpizar le preguntaba esta mañana a alguno de los candidatos por la reforma política y nadie te quiso responder. ¿Es un tema tabú? Bueno, es que fue muy curioso ese momento porque el señor Víctor Morales Mora, del Partido de Acción Ciudadana, señalaba que a él le parecía que había una serie de temas que se podían resolver por iniciativa del Poder Ejecutivo. Cuando, para muchos de nosotros, es muy importante que esos temas también se resuelvan en sede legislativa con proyectos de ley. Y, más bien, lo que nosotros hemos venido trabajando desde el CIEP hace varios años es que para resolver una serie de temas que preocupan a la sociedad se requiere primero resolver el tema político, el sistema político entrabado que no permite, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa los proyectos fluyan. De manera que es una visión tal vez distinta porque para nosotros un país con un sistema político desfasado, desactualizado, a estas nuevas fuerzas y a estas nuevas dinámicas lo que hace es que todos los temas se resuelvan más lento. Para decirlo en otras palabras, para resolver los temas más pequeños primero tenemos que resolver este tema de la reforma política que me permitiría desentragar una serie de grupos. Lo que pasa es que, claro, uno comprende que un gobierno que tiene que conformar un gabinete multipartidista para poder atender a la base electoral que le da el triunfo en segunda ronda que además tiene la tercera fracción en tamaño en el Congreso no puede probablemente o no tiene la fuerza suficiente para emprender la reforma fiscal y la reforma política al mismo tiempo. Entonces, es un panorama muy complejo porque el gobierno del Bicentenario, como ellos mismos se llaman en realidad tiene muy poco músculo político para llevar adelante estas iniciativas. Yo creo que la reforma política es de la mayor urgencia pero no es fácil de abordar. No he visto, ustedes que han conversado con ellos en la mañana reiterar el concepto de inmediatamente después de las elecciones del parlamentarismo sin sistema parlamentario. Es decir, yo nunca entendí... Sin embargo, lo han dejado como de lado. Bueno, a mí me parece que eso no... digamos, desde un punto de vista más académico no es lo correcto de hablar de esta forma porque para ir a un sistema parlamentario tendríamos que tener otra constitución y otras leyes. Y otra distribución territorial y organización administrativa. Pero además, en el sistema parlamentario son los diputados, los miembros del Congreso quienes eligen al primer ministro. Exactamente. De manera que en ese caso, digamos, no hay segunda ronda y podemos pensar, nuestros oyentes pueden pensar en los casos, por ejemplo, en el caso español. Si no se conforma mayoría con los diputados y diputadas electas entonces, y hay un proceso abierto para negociaciones finalmente se debe llamar nuevamente a elecciones. De manera que es un poco extraño pensar que con unas reglas presidencialistas tenemos un tipo de parlamentarismo. Lo que creo que se están refiriendo es a esta, digamos, a esta nueva dinámica de tratar de conformar consensos a través de gabinetes multipartidistas. Que eso es cierto que en Costa Rica no había sido tan común en los últimos 30 años. ¿De qué estamos hablando? De que pueda haber ministros y ministras que son de frente amplio y de liberación como una manera de construir un nuevo gobierno. Pero eso tendría que traducirse en la dinámica legislativa para que efectivamente sea exitoso, digamos, y útil. Uno podría pensar que la elección de la señora Carolina de algo como presidenta del Congreso es una señal en esa dirección. Pero no creo que haya garantía de que todos los diputados del PUS, por ejemplo, vayan a votar los proyectos de ley que propone el gobierno del PAC nada más porque Rodolfo Pizzi es el ministro de la presidencia. Porque ellos mismos han dicho que esto no es un cheque en blanco. Exactamente. Igual lo ha dicho, bueno, sí, en general todos los demás. Sí, todos los... A eso me refería con la fragilidad de cualquier pacto. Es volátil, dependiendo del contexto de lo que se esté discutiendo. Lo que pasa es que en un sistema parlamentario los pactos no son tan volátiles. Es que esa era mi siguiente pregunta. No, por ejemplo, en Alemania el Partido Socialdemócrata, el SPD, acaba de firmar con el partido de la canciller Ángela Merkel un documento de 176 páginas, que es el acuerdo para gobernar estas coaliciones grandes que operan en Alemania. Ok, pero esas coaliciones están inscritas desde antes de ir a una elección. Bueno, en este caso no estaba inscrita, sino que fue, en el caso alemán, digamos, una negociación posterior a la elección o para conformar el gabinete. Pero lo que está claro es que hay una serie de proyectos y de iniciativas que están acordadas por escrito. En el momento en que ese pacto se incumple, el gobierno se rompe y, digamos, automáticamente se disuelve el gobierno. En este caso, la disolución de los acuerdos no tendría ninguna implicación formal. ¿Cuándo ven ustedes que habrá posibilidad, será para las próximas elecciones, de crear verdaderas coaliciones? Hay mercado electoral. Coaliciones electorales, entonces habría que precisar eso, Aní. Y para luego ser gobierno. Es decir, que el concepto que se está manejando ahora de unidad o de gobierno de unidad sea, digamos, para tener algún nivel de exigencia de rompiste el pacto en la coalición, entonces ya estás fuera del gobierno. ¿Ven la posibilidad de que en esta diáspora... Yo lo que veo es que hay una necesidad y la necesidad es partera de muchas cosas. Dicen que es la madre de la ciencia. Bueno, y pienso que... Ojalá también de la ciencia política. No, pienso que en realidad, efectivamente, estamos en una situación en la cual el país tiene que desarrollar nuevas formas de articulación de los grupos de interés. Los partidos que han sido muy devaluados en el sistema podrían eventualmente refortalecerse si entienden el significado del momento histórico en que estamos. Creo que lo que hemos visto hoy no resuelve el problema, pero crea condiciones para resolverlo. Ojalá que sí, ¿verdad? El presidente electo, Carlos Alvarado, aducía precisamente que esta negociación para conformar su gabinete de gobierno tenía que ver también con el compromiso de las fracciones legislativas de darle curso a determinados proyectos. ¿Creen que habrá una relación fluida entre gobierno y asamblea legislativa? Yo diría que sí. En la medida en que siga presentándose esa voluntad y esa necesidad que se me da, José Carlos, de que efectivamente esto que hemos visto hoy de alguna manera siga presentándose de esa relativa fluidez y buenas intenciones en términos de la negociación. Habrá que ver, habrá que ver efectivamente el desgrane de las fracciones legislativas, habrá que ver ya propiamente los temas, la alquidez de los temas, especialmente de carácter fiscal y demás. Pero yo diría que, digamos, de principio, de principio, creo que hay unas nuevas primeras veces que han estado sucediendo muy rápidamente en todo este periodo y por lo menos diría que existe una especie de voto de confianza, que por primera vez haya algún tipo de articulación entre lo que está sucediendo en Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Todo depende, evidentemente, del trabajo que se haga, de nuevo, en las fracciones y cuál es la lectura que estén haciendo en el corto y mediano plazo. ¿Y el Ministerio de la Presidencia? Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a señalar de que, por lo menos yo no he visto hoy al Ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pisa, en la Asamblea Legislativa. No sé si... Normalmente no se acercan. Normalmente no se acercan. Y mi experiencia, precisamente, para que los periodistas no caigamos encima diciéndoles, pero ¿y cómo? ¿Y la independencia de poderes? ¿Y por qué viene a quedar línea? Entonces, normalmente, no se aparece, lo cual no significa que... Es decir, no están de cuerpo presente, nada más. Sí, como decía Gustavo, sí que están ahí. Pero es muy importante la presencia porque para que este tipo de acuerdos ocurran tiene que haber normalmente un accionar del Ministerio de la Presidencia, ya sea en el Ministro, o en algún viceministerio que sea el encargado de la relación con el Legislativo. Eso creo que todavía no está claro en los viceministerios de la Presidencia, como muchos otros viceministerios. Pero, sin duda, digamos, este es el triunfo del PAC en la Presidencia de la Asamblea del día de hoy. Es el primer paso en esa relación entre ejecutivo y legislativo. Yo no podría decir que es un paso exitoso. Me parece que en ese juego también el diputado Víctor Morales Mora ha tenido un juego importante porque me parece que él tiene un liderazgo en temas legislativos. Que, de nuevo, para verlo en términos históricos de lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Yo diría que es igualmente histórico, algo que señalaba Aní hace un momento. Ver hoy, por segunda ocasión, en la primera conformación de un directorio legislativo en gobierno PAC, es la segunda ocasión que se logra, pero es muy diferente esta a la que veíamos hace cuatro años. La de hace cuatro años causó, digamos, todo un revuelo u otro tipo de negociación. La presencia, incluso, esa presencia no personal del Ministerio de la Presidencia era diferente, ¿verdad? La que existía en ese momento con la que existe el día de hoy. Y también me parece que la conformación institucional, un poco lo que no ha estado sucediendo de derecho, pero sí de hecho, y me permito hipotetizar, es que efectivamente ha recaído cada vez más en ese juego político, esas capacidades que como operadores políticos han tenido quienes sean los jefes de fracción del PAC, especialmente, lo digo, en este caso, Víctor Morales Mora, digamos, del papel que estuvo jugando Víctor Morales Zapata, por ejemplo, los últimos cuatro años, ¿verdad? Donde ejercía una especie de Ministerio de la Presidencia ahí medio maltrecho, de facto, pero no necesariamente con las capacidades y no necesariamente con la estructura para llevarlo a cabo. Y en este gobierno me llama poderosamente la atención precisamente que haya tres articuladores políticos de muy alto peso que están en la figura del señor Garnier, de doña Edna Camacho y de la propia Primera Dama, que por dicha ya no va a ser un tema de Primera Dama, sino de una articulación de un brazo político efectivo en términos de lo que se ha deculado llamar movilidad urbana, pero que de alguna manera, digamos, se convierte en entonces un engranaje adicional o un engranaje coexistente con ese Ministerio de la Presidencia. Me parece que eso es un tema que habría que empezar a abordar a ver si funciona también para el lado de esa fase de transmisión que tiene que suceder naturalmente con la Asamblea Legislativa. Yo quería decir lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que este es el momento de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque aunque Liberación tenga 17 diputadas y diputados, viene de una derrota tan contundente que fue una derrota y luego otra derrota. Eso es muy importante porque está la disposición a negociar porque sienten el riesgo de enfrentar una ciudadanía que de alguna manera quiere resolver el problema central o los problemas centrales de esta sociedad. Y algo parecido le pasa al PUS. El PUS y ahora con más, con una apuesta muy pesada porque está apostando muy fuerte al tener su líder candidato, ex candidato, ¿verdad? Y al haber dado los votos hoy también. Es decir, lo que digo es que hay un sentido en primer lugar de realidad que hay que resolver urgentemente y además es un momento donde los partidos tradicionales digamos, vienen de una grandísima derrota y eso crea condiciones para negociar. Es la impresión que tengo. Pero ese es un tiempo que se abre por un periodo ya dentro de un año posiblemente las cosas sean muy diferentes y lo que no avancemos ahora difícilmente lo vamos a avanzar después. Son tres meses hablábamos entre colegas el otro día el que no se consolida como operador político como personaje político en los primeros tres meses de asamblea legislativa luego puede presentar el proyecto más divino que ya nadie lo igual no lo van a consultar ya no existe son tres meses y son eso como portales virtuales que se abren y si y si no si no se pasa esa puerta esa dimensión desconocida se quedó fuera y va a quedar visto como en pecera tras ese cristal que tenemos en barra de prensa por tanto estamos esperando verdad esos tres meses exervecentes que podrán hacer que efectivamente podamos valorar con muchísimo más criterio el funcionamiento de la composición de esta asamblea legislativa hemos hablado de medio ambiente hemos hablado de reforma fiscal hemos hablado de reforma política hemos hablado de las relaciones entre el gobierno en la asamblea legislativa algún tema más verdad fundamental algún tema que sea nuclear y que la asamblea legislativa deba abordar con rapididad uno que me parece lo tiro en la mesa porque me parece que se ha dicho mucho y yo soy de la hipótesis de que en política más allá de lo que está escrito es el funcionamiento digamos real cotidiano el que manda entonces es el tema del reglamento legislativo hay gente que quiere variarlo yo diría que si hay voluntad y hoy es reflejo de que con el mismo reglamento se puede lograr acuerdos sin mayor decían son de broma que se le cortaron como las puntas a esos artefactos que antes eran más filosos y efectivamente podían causar daño dentro de la asamblea legislativa a la hora de negociar hoy se le recortaron las puntas se le quitaron los filos de alguna manera se presentó más influida la negociación y eso con el mismo reglamento legislativo no obstante a sabiendas de que el reglamento hay que variarlo y que tiene algunas inconsistencias que hay que ponerlo a tono con precisamente tiempos de multipartidismo un reglamento que fue hecho a la medida de los partidos políticos cuando existía el bipartidismo pero de nuevo me parece que siendo un tema relevante no es un tema apremiante ¿alguna más observación? por favor ahí en algo que se ha venido mencionando mucho y que es un asunto legislativo con liderazgo que va a venir del ejecutivo es precisamente reformas a instituciones puntuales como en este caso es el MOP que se ha hablado mucho de dejar de lado los consejos como tal los consejos descentralizados del MOP y ya pasar a otro tipo de institución que sería el MOP cambiarlo hacer una reingeniería el MOP que creo que también es un aspecto importante de algo que se ha discutido que yo creo que si bien es cierto el tema de la infraestructura pública vial ha perdido un poco de relevancia en los últimos meses en términos noticiosos porque ahora la reforma el tema fiscal otro tipo de temas han estado importantes más visibles en agenda mediática por lo menos el tema de la infraestructura vial sigue siendo un tema importante del día a día de los y las costarricenses que es algo que si bien es cierto es tema ejecutivo una vez más es tema que tiene que pasar por la asamblea legislativa ahí tiene que el presidente Carlos Alvarado su ministro de horas públicas y transportes lograr un consenso de cómo hacer el MOP o cómo reinventar el MOP todas las personas que están sentadas en este momento en la mesa pertenecen de una manera u otra a una universidad pública en el caso de Onda Unet a la UNED en el caso de todos nosotros a la Universidad de Costa Rica por tanto es inaludible hablar de qué pasará con el Fondo Especial de Estudios Superiores recuerden que se negocia ahí dentro del plenario legislativo y que la cosa va a estar fea si realmente ese recorte en realidad se negocia el gobierno el Ministerio de Educación Pública con las universidades no es con la asamblea más bien siempre el temor ha sido que llegue a ser de la asamblea pero la única forma que llegue a la asamblea es que no se ponga de acuerdo el gobierno con las universidades ¿creen que ahora con un gobierno de Carlos Alvarado habrá más posibilidades que otros años que ha acabado ahí precisamente? no en ningún caso ha caído ahí en la asamblea legislativa es que me parece importante señalarlo porque eso nos obliga realmente a llegar a puntos de negociación y de acuerdo con el gobierno porque el peligro es que caiga en la asamblea y se convierta en un tema subpolítico digamos de ver de qué manera saca ventaja entonces yo creo que las universidades públicas tenemos la obligación de negociar con firmeza con visión de autonomía con principios constitucionales con el gobierno directamente y llegar a un acuerdo y hay algo importante Silvia perdón con eso que mencionaba José Carlos que creo que es una de las grandes deudas del gobierno Luis Guillermo Solís con las universidades públicas es que en este cuatreno nunca se negoció el convenio FES año con año se ampliaba se negoció con Laura Chinchilla en la administración de Laura Chinchilla pero nunca se negoció ni se firmó el convenio FES como tal entonces yo creo que parte de responsabilidad de los rectores entre los cinco rectores ponerse de acuerdo con el gobierno y que se firme ya el convenio como tal y no depender año con año de la situación fiscal del país Sí José Carlos decía que efectivamente hay que negociar gobierno universidades pero recuerden que la influencia o el impacto que tuvo por ejemplo declaraciones como la de Otto Guevara contra las universidades públicas y contra el fondo especial Eso iba a decir que en esta asamblea legislativa aparecen siete fracciones de nueve que existían antes y aparecen disminuidos digamos por decirlo así los extremos entonces de alguna manera eso da un escenario diferente y además con el nuevo ministro de educación que sería con la figura que hay que negociar Edgar Mora Altamirano me parece que tarde que temprano las universidades tendrían que empezar un poquito más antes el tema de empezar a visitar al ministro para poner el tema especialmente encima de la mesa en esto estaremos todos muy atentos efectivamente de ahí también depende nuestro bolsillo y nuestra economía cotidiana pero más que eso es el aporte que las universidades le dan a la sociedad costarriciana efectivamente pues no me queda nada más que despedir en estos breves segundos que nos quedan a todas las personas que han pasado hoy por esta mesa de esta edición especial desde la asamblea legislativa de Voces Ciudadanas muchísimas gracias a un equipo de más de 30 personas entre las radioemisoras y Onda UNED que nos han estado acompañando a todos ustedes no tan solo los que tenemos en esta mesa sino a todos los que han ido pasando desde las 8 y 30 de esta mañana que empezamos esta edición especial el equipo técnico es efectivamente a todos ellos a todas ellas muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes también por estar ahí siempre fieles a lo que nosotros desde una perspectiva diferente les podemos ofrecer pasamos entonces la conexión a las radioemisoras para que hagan esa despedida formal y protocolaria que yo no estoy muy acostumbrada muchísimas gracias para todos ustedes estimados oyentes el agradecimiento por habernos acompañado durante estas horas arrancamos a las 8 y 30 de la mañana con esta transmisión especial del primero de mayo del dos mil de la mañana para que la mañana a las 6 y 30 que la mañana se han despedido a las 8 y 30